tal estafa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los títulos de los terrenos donde está la mina de oro de la Barrigol. Y nosotros lo que estamos reclamando es que el Estado y la Barrigol entienda que somos los dueños de esa mina. Y quien ha estado defendiendo nuestros derechos es el doctor Johnny Portorreal Reyes. El doctor Johnny Portorreal Reyes, viajador extranjero con comisiones de todos nosotros, solicitando los dineros que estaban en bancos extranjeros de nuestros ancestros. Y esos dineros están aquí. Nadie puede decir que aquí hay estafa. Porque lo digan 50 personas que no representan ni la mitad del 1% de la familia Rosario. ¡No, señor!